El economista Carlos Jaramillo, profesor del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración, también trabaja en una empresa llamada ARCA, Análisis Financiero, que ve muy de cerca el comportamiento de estos papeles. ¿Ese riesgo de default, de cesación de pagos, existe o es simplemente parte de la presión internacional y local? A mí me encuentran los ejemplos de otras áreas de la vida. Tiene 22 años y le acaban de comprar un Maserati rojo y va a la compañía de seguros. Y si yo tuviera el mismo Maserati rojo que él, y yo tengo más de 50, no voy a entrar en detalle, probablemente a mí me costaría asegurar mi Maserati rojo 6 mil dólares. Y a él, que tiene 22 años, 18 mil dólares. ¿Qué es lo que está diciendo la compañía de seguros? Que indudablemente yo salgo en las mañanas, como en Maserati rojo, voy a al IESA, no lo saco los fines de semana, nunca a las 9 de la noche estoy en la calle, nadie me invita a botellones y reventones, lástima. Indudablemente esa no es la vida de él. ¿Me voy a la playa a los fines de semana? Y digamos que tenga una serie de conductas muy aburridoras, pero muy deseables para la compañía de seguros. No vamos a entrar a analizar el perfil del joven de 22 años, pero más o menos la gran mayoría de la gente se lo imagina. O sea, todo el mundo se imagina lo que es tener 22 años y un Maserati rojo. Entonces, ¿qué son los papeles venezolanos Maserati rojos manejados por muchachos de 22 años? Hay una posibilidad que ese muchacho choque, siéntense los lunes en la mañana y revisen el Miami Herald o cualquiera de esos periódicos locales y está lleno de cuenticos de adolescentes que hacen estas cosas o cada vez que Justin Bieber viene aquí a Miami la cosa se pone interesante para la compañía de seguros. Entonces, por supuesto que hay un riesgo alto y el riesgo y digamos la posibilidad de no pagar está totalmente relacionada con el nivel de precios del petróleo. Toda esta historia se reduce a que el precio del petróleo en los próximos 5 años vaya modestamente escalando. Porque el petróleo aporta 96 de cada 100 dólares que entran al barril. Sí, si el petróleo venezolano digamos en los próximos par de años se pudiera poner en niveles de 65 dólares por barril el gobierno puede pagar la deuda. Ahora, la dieta cotidiana para la sociedad va a ser terrible. Ahora, el gobierno, el propio presidente Nicolás Maduro ha afirmado que Venezuela tiene cerradas las fuentes de financiamiento internacional. Yo no estoy tan seguro de que sea cerrado pero simplemente más caro por los factores que usted acaba de analizar. ¿Es verdad que podría complicarse más esas fuentes de financiamiento diferentes a las del petróleo? Yo creo que si el gobierno mostrase, como dicen los católicos, un propósito de enmienda eso podría abrirle una serie de fuentes de financiamiento que no están cerradas totalmente pero que son muy costosas. Fíjense que cuando el gobierno se sienta más o menos creativamente a buscar maneras de financiarse todavía hay mucha cosita por ahí. ¿Recuerdan la operación famosa que se hizo hace un tiempo donde PDVSA vendió las cuentas por cobrar que tenía con República Dominicana? Con Jamaica creo que están negociando. Y con Jamaica también están negociando eso. Como la cosa es muy opaca, a ciencia cierta nosotros no sabemos si efectivamente esas operaciones se han terminado de perfeccionar. Pero eso es un ejemplo claro de que si se rebuscan cosas hay dinero por ahí. Lo mismo está pasando con el tema de una posible pignoración del oro. ¿Qué es una pignoración del oro? Pignorar es... Cuando uno tiene un inmueble uno lo hipoteca. Cuando uno tiene una cosa que no es un inmueble y la dan garantía uno la pignora. Entonces uno pignora, por ejemplo, una tonelada de soya. Ahora, el punto es que las reservas internacionales de Venezuela, muy buena parte están constituidas por oro. Y no son operativas, no son líquidas, no se pueden rematar. Pero son pignorables, por ejemplo. Ajá, pero ¿y si sigue cayendo el precio del oro o se modifica? No, no, siendo muy simple. Si el petróleo cae, estos papeles no se pueden pagar. Si el petróleo empieza a mantener y poco a poco va escalando y digamos que en cosa de cuatro años estemos en un precio promedio de 75, 80, estos papeles se pueden ir pagando. Si el gobierno maneja inteligentemente su deuda en un entorno de tasas de interés internacional baja, siempre habrá quien esté dispuesto a prestar plata si el pago es bueno. Pero le mencionaba también el oro de las reservas, porque las reservas internacionales están en su peor nivel de los últimos 15 años, si no me equivoco, y el oro que constituye buena parte de esas reservas también está fluctuando mucho. Si bien no tiene una caída absoluta, sí comparativamente con el año pasado ha perdido valor. Sí, bueno, lamentablemente nosotros tuvimos este nivel... Hoy en día un banco central sofisticado no tiene el 100%, estoy exagerando, pero no tiene el 80% de sus reservas en oro, porque es una concentración excesiva en un comoditivo muy volátil. Claro, nosotros debimos haber de alguna forma diversificado estas reservas hace 8 o 10 años, ya no lo hicimos, es como medio tonto sentarse ahora a llorar sobre la leche derramada. Pero lo que sí es un hecho es que efectivamente el no haber diversificado nos pone en una posición muy frágil, porque las perspectivas internacionales de la subida del precio del oro tampoco son muy exuberantes. Sí, porque además depende mucho de la situación de otros países. Sí, y depende mucho de muchas cosas más, por ejemplo los patrones de consumo de oro de los asiáticos. Los indios y los chinos son grandes compradores de oro por temas distintos a los temas de preservación de valor, básicamente por temas asociados a patrones culturales. Por ejemplo, en la India, cuando una joven se casa, pues espera que su familia le dé una buena dotación de piezas de oro. Todas esas cosas al final terminan afectando. Pero indudablemente el oro no es lo que era como mecanismo, como vehículo de preservación de valor. ¿Qué es lo que yo invitaría a la gente que se quiere meter en los bonos venezolanos? A que haga un mayor seguimiento al petróleo en general. Cosas que todavía no se entienden muy bien, es por ejemplo lo que llaman los petróleos descritos, que son los que Estados Unidos tiene enorme participación. ¿En qué sentido no se entienden muy bien? Obviamente tecnológicamente hablando, eso no es ningún problema. Pero sí, ellos tienen una característica, estos campos, de que son como especies de acordeones. Cuando las cosas se complican son mucho más sencillos de reducir su volumen de producción que un pozo convencional y cuando las cosas se mejoran, pues son campos que pueden expandir muy rápidamente su producción. Entonces, todavía la gente que está en el mercado petrolero, ese movimiento de ese acordeón no lo termina de calibrar. Otra cosa que hay que tratar de entender muy bien es Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país muy interesante porque Arabia Saudita además está en un proceso de transición generacional donde la gente que detente el poder en Arabia Saudita está tratando de pasarle el mando a la siguiente generación bajo la premisa de que el petróleo de alguna forma se va a acabar. Tal vez no porque se acabe en términos físicos, sino porque estos procesos de sustitución del cruz se van a ir dando. No, decía Yamani, perdón, que la edad de piedra no se acabó por la falta de piedras. Sí. Entonces, ellos están entendiendo que probablemente en 40 o 50 años este panorama va a ser muy diferente. Y entonces ellos están tomando una serie de medidas. Por ejemplo, este año se va a dar la apertura del mercado accionario de Arabia Saudita a inversionistas extranjeros. El mercado accionario de Arabia Saudita son 600 millardos de dólares de capitalización y les van a permitir a los extranjeros comprar alrededor de unos 60 millardos. ¿Qué le va a garantizar eso a los sauditas en los próximos años? Que el dinero que les ha dejado de entrar por petróleo les está entrando por inversión extranjera directa en compañía. Entonces, los sauditas con ese oxígeno se pueden sentar con mayor tranquilidad a pensar cómo ir jugando con su estrategia, porque al final los sauditas están en un dilema. Si el precio es bajo, me gasto mi patrimonio, pero perjudico a mis enemigos. Si el precio es alto, obviamente me conviene en términos patrimoniales, pero también estoy fortaleciendo a gente que realmente no me interesa fortalecer. Inclusive algunos amigos. Sí, inclusive algunos amigos que no. Como Estados Unidos, porque le cometen el petróleo caro. Como dirían los italianos, a mí chima, no entropo. Entonces, en este momento, esa confluencia de factores, es decir, el hecho de que los esquistos son erráticos en algún sentido. Además, el mundo de los esquistos es más complicado aún porque hay compañías ricas y compañías pobres en ese sector. Las compañías pobres no pueden elevar su producción más rápidamente porque no tienen capital de trabajo. ¿Y por qué no tienen capital de trabajo? Porque a lo mejor un banco en Oklahoma les dice, mira, a 50 dólares ese pozo tuyo no da para que me pagues la deuda. Es un tema fundamental para Estados Unidos porque ha determinado esta baja de los precios. Vamos a volver después a una pausa sobre las perspectivas para el resto del año. Ok. Conversamos con el economista Carlos Aramillo, profesor de Eliesa de Caracas y experto en finanzas internacionales. Esto es Análisis Venezolano. Quality Engines AutoCell. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 NW, 36th Street, Miami. www.quality-engines.com Quality Engines AutoCell. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 NW, 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia Tecnológica. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car.